De tanto salir al baile, un día fue que me canse Me busque una linda novia, ay no mas yo me casé Por hacerme el delicado, muchas chicas desprecié Me casé con una nona, fue lo único que encontré Me casé con una nona, me casé con una nona No es que sea bonita pero es conversadora Me casé con una nona, me casé con una nona Está bien jubilada y eso me enamora De tanto salir al baile, un día fue que me canse Me busque una linda novia, ay no mas yo me casé Por hacerme el delicado, muchas chicas descarté Me busque una linda nona, ay no mas yo me casé Me casé con una nona, me casé con una nona No es que sea bonita pero es conversadora Me casé con una nona, me casé con una nona Está bien jubilada y eso me enamora La papama vale, hay efectivo, claro La saluda y biene, lo que vale la plata Es así, ay como dice Me casé con una nona, me casé con una nona No es que sea bonita pero es conversadora Me casé con una nona, me casé con una nona Está bien jubilada y eso me enamora Los quiero mucho, chao, los haces